Cientos de venezolanos se congregaron en varias ciudades de Colombia, en particular en la Plaza de Lourdes de Bogotá, para protestar contra lo que consideran un fraude en las elecciones venezolanas tras la victoria de Nicolás Maduro según el Consejo Nacional Electoral. Con pancartas y gritos de Venezuela libre y fuera del dictador Maduro, los manifestantes expresaron su deseo de retornar a su país bajo un gobierno que represente la voluntad popular. La protesta, liderada por el Comando Venezuela en Bogotá, fue parte de una convocatoria mundial que tuvo lugar en cerca de un centenar de países, incluyendo 18 ciudades colombianas. Mariluz Palma, directora del Comando, destacó el objetivo de las manifestaciones. Los manifestantes expresaron su deseo de regresar a Venezuela y contribuir a la recuperación económica del país, una esperanza que consideran posible con la salida de Maduro del poder. Para ellos, la economía mejorará cuando los migrantes puedan regresar y trabajar por la reconstrucción de su nación, en lo que ven como una lucha por la libertad y la justicia.